Madres gestantes de Sopetrán que están próximas a dar a luz participaron en una jornada lúdico-recreativa. Desde gestión social de la Administración Municipal de Sopetrán, que es liderada por la Primera Dama, se vienen realizando diferentes actividades en torno al bienestar de las diferentes poblaciones. Una de esas actividades es el encuentro con las madres gestantes próximas a dar a luz. Quisimos realizar una actividad con las gestantes más próximas a dar a luz con el fin de acompañarlas en esta importante etapa de su vida. Queremos que se sientan acompañadas y complementar con actividades lúdicas que generan bienestar mental las que ya realiza el hospital desde la parte física. Además de esto, gestionamos la donación de unos ajuares que fueron entregadas para sus bebés. El grupo Tejiendo Ilusiones, que lo integran personas adultas mayores, trabajan constantemente durante el año en diferentes actividades donde recolectan fondos para los ajuares que entregan a final de año a las gestantes. Es un grupo conformado por personas que ya superaron su trabajo, la crianza de sus hijos, personas de edad que se dedicaron a través de unos algos que realizan y un bingo que hacen anualmente a recoger dinero para solucionar el problema de ajuares para muchas personas que lo necesitan, esas madres que están a punto de dar a luz y que de pronto no lo tienen. El costurero, que viene realizando esta labor años atrás, se vinculó este año con la Administración Municipal para realizar estas actividades lúdicas y recreativas con las madres, donde además se entregan ajuares a estos pequeños próximos a nacer. Tejiendo Ilusiones, se quiso vincular con el municipio de Zopetrán por el conocimiento que tenemos del doctor Diego Villa y de su esposa, la primera dama Elizabeth. Sabemos de lo que ellos están haciendo para buscar que Zopetrán progrese, de lo que ellos hacen socialmente por las madres gestantes, lo que ellos quieren hacer por Zopetrán para que progrese, para que salga adelante. Con esta actividad dirigida a las gestantes próximas a la luz, se lleva desde gestión social, bienestar, que contribuye a mejorar su calidad de vida. Desde el municipio de Zopetrán, informó para Telerregión Noticias, John Mario Villa.